Esto es la entrevista con Raúl Valladares. Un año más está a escasos días de terminar y el calvario continúa para los microempresarios y transportistas, quienes se ven obligados a pagar grandes sumas de dinero a las malas y pandillas por concepto de impuesto de guerra. Y de acuerdo a datos extraoficiales, se estima que los hondureños pagan por año 737 millones de dólares, aproximadamente unos 18 mil millones de lempiras por este flagelo. De acuerdo a informes, las estructuras criminales actualizaron su forma de cobrar la extorsión y pasaron de exigir las sumas de dinero en efectivo a ahora hacerlo con billeteras electrónicas, depósitos bancarios, compras forzadas y préstamos clandestinos. Sin embargo, las autoridades señalan que sus operaciones sí rinden los resultados. Prueba de ello son las diversas detenciones de personas ligadas al cobro de la extorsión. El Ministerio Público informó que han logrado varias sentencias para personas ligadas con esta actividad ilícita que entre el 2010 y 2019 cobró la vida de 1.700 hondureños. En el caso de los transportistas, expresan que las maras y pandillas envían un celular en una bolsa en la que mandan una nota con las indicaciones para que se comuniquen con ellos. Y como una amenaza también les dejan una bala y de no cumplir sus exigencias, les disparan a sus unidades y el extremo es asesinar a los conductores de autobuses y taxis. Igualmente, los afectados por este delito aseveran que en esta época hasta les exigen aguinaldos, lo que termina de dar un golpe fuerte a la ya indeble economía hondureña, que según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la extorsión deja graves pérdidas. La extorsión en este mes de noviembre y diciembre se agudiza, estos grupos criminales empiezan a extorsionar más y a pedir aguinaldos o semanas adelantados, lamentamos cuando deberían de ser meses festivos para nosotros también y de mejores ingresos, más o menos estos ingresos se ven más perjudicados. Los expertos en temas de seguridad cuestionan las acciones que realizan las fuerzas del orden en contra de la extorsión. No miro que el gobierno esté actuando conforme a una estrategia permanente del tema de la extorsión y esto va a seguir creciendo mientras no existan las oportunidades en nuestro país, mientras no existan los sistemas de seguridad pertinentes en Honduras y mientras no existan las políticas para no ser reaccionarios, sino que ser preventivos, planificar para prevenir, es lo que debe hacer el gobierno y creo que no lo está haciendo. No obstante, las autoridades adelantan que ejecutarán operativos para enfrentar este flagelo. Vamos a lanzar un escuadrón policial motorizado donde 40 motorizadas, tanto en Tegucigalpa y 40 en San Pedro Sula, ejecutarán patrullajes en sectores priorizados para evitar lo que es la incidencia de los homicidios, así como también el delito de la extorsión. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Sueñas, decides, logras. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Hoy vamos a hablar de ese tema importantísimo, el flagelo de la extorsión en el país que están haciendo nuestras autoridades, que entiendo yo, están haciendo los esfuerzos y buscando las estrategias necesarias para controlar esto de la delincuencia y de la extorsión. También voy a tener a los transportistas para que nos digan cuál es la situación cuando hoy ya es 5 de diciembre del 2023. Cerrando el año, y es cierto, ahí Wilmer decía en una entrevista que le hicimos que estos delincuentes en estas fechas quieren extorsionar más, robar más. Pero qué mejor que hablar con los que saben de esto. Está conmigo el comisionado Mario Molina, él es el director de la Policía Hondureña Antimalas y Pandillas y Contra el Crimen Organizado de Ipaco. Comisionado Molina, bienvenido. Sí, muy buenos días a todos, al público en general. El día de hoy, pues, estamos acá de cara, pues, a esta oportunidad que nos da este canal para poder expresar o cualquier duda que se tenga para ver de qué manera se le puede apoyar más a los empresarios y escuchar de ellos algunas inquietudes que tengan y informar también a través de este medio al público en general cómo estamos en la estrategia anti-extorsión. Muchas gracias por estar aquí esta mañana, el comisionado Mario Molina. También el jefe de la División de Seguridad de Transporte Urbano. Está con nosotros el comisionado Eleazar Padilla Garibaldi, ¿verdad? Sí. Bienvenido, su comisionado. Sí, buenos días. Gracias, Raúl, por la invitación a este tan visto foro. Buenos días a los compañeros que frecuentemente nos reunimos para tratar este tipo de temas. Pues, primeramente, dar gracias a Dios por esta oportunidad y decirle a la ciudadanía, pues, que la División de Seguridad del Transporte Urbano está siempre atenta y apresta para poderle brindar seguridad. Bien, gracias conmigo, mi amigo de muchos años y correligionario, Jorge Lanza. Jorge, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien, Raúl, agradecido contigo, primero con Dios, después contigo y con este canal que siempre nos da la oportunidad de poder venir a exteriorizar la situación que vivimos, ¿verdad? Y que es algo, pues, que ya data de muchos años. Muy difícilmente va a venir una, de repente, un encargado de esta situación a solucionar el problema. Sin embargo, es importante dar los primeros pasos para poder prácticamente dejar establecido un sistema donde podamos ir desapareciendo esta difícil situación que vivimos nosotros como inversionistas de transporte. Gracias, Jorge. Bienvenido a Wilmer, también dirigente del transporte Wilmer Calix. Bienvenido. Buenos días, licenciado. Buenos días a Mario, a las autoridades de Jorge Lanza. Gracias por darnos la importancia de tocar este tema que tiene 25 años, de tener de rodillas al pueblo hondureño y más que todo al sector transporte, que no es algo nuevo, que en aquellos momentos cuando inició en pocos canales o en pocos noticieros se tocaba ese tema y vemos cuánto ha crecido el flagelo de la extorsión. Sí. Ya es el segundo año de gobierno de este gobierno. Bueno, ¿se ha reducido la extorsión en el país o cuál es la situación? Usted es el director de la DIPANCO, comisionado Mario Molina. ¿Cuál es la situación en el país? Bueno, estadísticamente hablando, nosotros, como ustedes son testigos y en otras oportunidades, sabemos de que la policía asumió DIPANCO en julio del 2022 y a la fecha fue conociendo mediante diagnóstico la situación del país con respecto a este flagelo. y empezamos a capacitar a nuestro personal a poder también conocer a fondo la situación de lo que es este delito y heredamos una situación un poco difícil porque nos tocó de repente capacitar al personal para poder hacerle frente a los casos que correspondían. Ustedes pueden ver, tenemos por delito de extorsión, 1.171 detenidos en el 2022. ¿Acerca en esa pantalla? 1.960 en el año también 2022. ¿1.171 en el 2022? Sí, ahí hubo de repente un pequeño error ahí. Pero, ¿qué es lo que le quiero decir? En el tema de los solo delitos de extorsión han sido capturadas 1.560 personas. Los otros que son un estimado de 700 personas son por diferentes delitos. Estamos hablando de microtráfico, por robo, por hurto, que son las órdenes de capturas que se han realizado a nivel nacional fue ayudando a los esfuerzos de las diferentes direcciones de la policía en cumplimiento a eso. ¿Qué es lo que sucede con eso? Estamos quitando de las calles a personas que al final delinquen, matan, roban, hurtan y al final lo más fácil para ellos de repente es extorsionar. Entonces se van para ese tipo de delito. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Y lo que ha hecho la Policía Nacional a través de la estrategia del alto mando de la Policía y también de la Secretaría de Seguridad. Estamos en este momento casualmente, como bien nos dijo en el resumen que usted pasó, una de las estrategias que vamos a utilizar a partir de ahorita, este año, casualmente el día de hoy se va a llevar a cabo un lanzamiento del lado que son el escuadrón motorizado. Es una de las estrategias que se va a utilizar. Una de las cosas es el motorizado y otra cosa es DCTU también que tiene su escuadrón motorizado, pero enfocado a la parte de las terminales y rutas de buses, que es en el caso de nosotros. En el caso del escuadrón motorizado, van a ir a apoyar también a las diferentes unidades departamentales y metropolitanas, principalmente Tauci y Alpa y San Pedro Sula, para también hacerle frente a este delito. Otra de las situaciones muy importantes que hay que resaltar es también que se han recuperado más de 100 estaciones policiales que han estado pues abandonadas. 100 estaciones policiales. 100 estaciones policiales y ahorita la están recuperando. ¿Ahorita usted puede ver? ¿Tantas? Sí, a nivel nacional. Un montón, 100. Sí, 100, pero están recuperando ahorita, cuando digo recuperando es, se están restaurando, pintando y todo. Qué bueno, pero lo que le quiero decir que, imagínese 100 que estaban así. Sí, es porque había de repente la estrategia. Si hablamos de personal, nos hacen falta más bien unos 18 mil policías para llegar también al, como se llama, a los funcionarios policiales para poder combatir a nivel nacional lo que es todos los delitos. En el caso de 50 también, postas policiales también que se van a construir a nivel nacional y esto para, estratégicamente, se van a potenciar más de 100 patrullas y 500 hombres más a nivel nacional en las diferentes rutas que van con los diferentes destinos, zona norte, sur, este y oeste. Eso va a venir a apoyar también todas las rutas utilizadas por lo que son tanto narcotraficantes o grupos delictivos organizados que utilizan las rutas para poder hacer sus acciones delictivas. También tenemos el enfoque que se tiene ahorita en este momento de la Policía Nacional. Es un enfoque más que todo de respeto a los derechos humanos y también de la mujer. Antes del enfoque, poneme esa gráfica que tenías ahí. ¿Este año han capturado 375 integrantes de maras pandillas y otros grupos organizados? Sí. ¿Todos están presos? No, hay un proceso que eso lo queremos aclarar. Cuando nosotros hablamos que se han llevado a la Fiscalía más de 1.500 informes, de esos 1.500 informes, hay un proceso para poderlos sentenciar y es el proceso a través de la Fiscalía, el apoyo también técnico-científico, los dictámenes forenses, las pruebas que se le puedan presentar ante juez competente y el juez competente, pues, sentencia. Entonces, hay algunos casos que están en ese proceso, ya que ya la policía, pues, está fuera de eso. Sí que ayudan a los esfuerzos del fiscal, como peritos, por ejemplo, ¿verdad? Hay algunos requerimientos fiscales que hay que cumplir para llevar ese caso ante juez competente y con las pruebas que corresponden. Entonces, algunos ya tienen sentencia firme y también están cumpliendo prisión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues, nosotros cumplimos, una vez capturados los integrantes de este tipo de grupos delictivos, se procede a cumplir la orden de juez competente, ya sea por captura, por flagrancia o de oficio. Voy con los transportistas. ¿Cuál es la situación de ustedes? Buenos días. Gracias, licenciado Raúl. Estábamos escuchando a Mario. Es que primero ustedes, para después él, que es el que maneja. No, no, claro. Creo que aquí el delito de la extorsión había que verlo en un modo general, no solo como ver como parte de la policía. Es un delito que tiene 24, 25 años de estar extorsionando, inició en el sector transporte. En aquellos años pegábamos los gritos al cielo, los transportistas, diciéndole a los gobiernos, miren, nos están extorsionando. Empezamos poniendo una extorsión. En aquel tiempo, en el 98, 96, poco o nada se hizo en aquel momento. Llegamos al 2023, cuando vemos una extorsión que está incrustada. Este gobierno nos encontró, entendemos, una extorsión en todos los sectores. Llámese en transporte, microempresarios, empresarios. Usted puede ver que gasolineras han estado cerradas. Gasolineras, que nunca se había visto por este flagelo en la extorsión. Vemos que hubo una luz después del camino, donde hay un estado de sección, donde hemos visto, cuando nosotros lo vimos con el ministro anterior, a nosotros nos mostraron cuáles eran las fases del estado de sección. Tuvimos nosotros como mucha fe y esperanza en esto. Hemos visto que el estado de sección se ha quedado corto, licenciado Raúl. Hemos visto que han dejado una carga grande. Se ha corto el estado de sección. Sí, vemos que han dejado, hay un nombre de estado de sección, y le han dejado toda la carga a la misma Policía Nacional y al Ejército. El estado de sección, que nosotros pudimos ver, había un compromiso verdadero de varias instituciones del estado. Usted puede ver, o lo que acaba de decir, Mario, que ellos tienen 1.500 capturas. Entonces, usted se va a dar cuenta, cuando vamos a ver las judicializaciones, ¿cuántas judicializaciones hay? Vemos que hay un problema en esa fiscalía. Una fiscalía que ha estado dormida, una fiscalía que no ha estado a favor del más desprotegido, una fiscalía que no ha estado a favor del pueblo realmente. Le podemos decir que en estos 25 años de extorsión, el sector transporte ha puesto entre 2.000 y 2.500 muertos. Usted, hoy, licenciado Raúl, quiero aprovechar este mes para decirle, preguntémosle a la fiscalía, de esos muertos, ¿cuántos investigó? ¿Cuántos judicializó? Vimos que ahorita, vemos ahorita en el país hay un caso famoso. Por eso pregunté yo al comisionado, ¿cuántos presos hay dentro? ¿Están presos todos? Entonces, una cosa es el trabajo de la policía, las capturas, y otra cosa es la judicialización, que judicializa el ministerio público. Y eso no lo podemos decir. Vemos hoy fiscalías de derechos humanos preocupadas. Pasó un incidente en una de las cárceles ahorita, que a nosotros nos da pesar porque eran seres humanos que tienen el derecho a la vida, como lo dice la palabra de Dios. Pero vimos y hablamos de estos 2.500 muertos que ha puesto el sector transporte, donde hemos visto todas esas organizaciones de derechos humanos, cuando van a ver a un conductor o cuando van a ver a un propietario o a un ayudante, a ver que las fiscalías dicen, vamos a ver qué pasó. Nunca los hemos visto preocupados, licenciado Raúl, y esas cosas hay que decirlas. Lo puedo decir. En estos medios hay que decirlas. Solo quiero aquí para que la gente vaya entendiendo el problema. Vemos un gobierno de 8 años de Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional también, que hay que decirlo, donde había una tasa de seguridad millonaria, 1.500 a 2.000 millones anuales se recaudaban. Y usted puede ver lo que acaban de mencionar, aquí que nosotros le hemos dicho públicamente, la Policía Nacional hoy no tiene los 30.000 policías que deberíamos de tener para la cantidad de habitantes que hay en el país. Entonces decimos, ¿para qué sirvió la tasa de seguridad? Vimos que pasaron 8 años y la Policía Nacional no ha podido llegar al estándar de tener 30.000, que hoy, se lo puedo decir claramente, por las cosas que nosotros hemos leído y hemos estudiado, la policía no llega ni a 18.000 efectivos. Cuando debería tener, para medio trabajar, como dicen, para medio cubrir los espacios del país, y la población debería tener 30.000. Entonces usted ve que no ha habido un compromiso de otros actores. Entonces, vemos que la semana anterior, la Fuerza de Tarea de Ipango capturaba a una persona con 40 chits. Hace un mes agarró otro ahí en Amarateca, en Zambrano, con 50 chits. Entonces hemos venido diciendo años de que lo sin caro ha sido una forma, una herramienta de extorsión que usan esos grupos criminales, y que hoy en día, si la semana pasada, capturan a una persona con 40 sin car, que iba a tirar a 40 negocios, que iban a distribuir para extorsionar, ¿por qué hoy Conatel no ha hecho lo que se tuvo que aplicar cuando fuimos a una ley de portabilidad? Entonces hay varios actores que no están dando el ancho en este estado de sección. Entonces vemos que nosotros le hemos dicho abiertamente que iba a haber algunas reformas, algunas leyes, una más importante en el delito de la extorsión, donde el delito de la extorsión ya no se iba a manejar, no iba a ser de orden privado. ¿Qué significa? Que el día de hoy, usted, si está siendo extorsionado, tiene que poner una denuncia. Se quedó que iban a hacerse las reformas que ya tiene el borrador en el Congreso Nacional, hace seis meses, que iba a pasar que se llama de orden público, esa frase. Para que no ocupara la Policía Nacional ni la Fiscalía una denuncia. Hasta el día de hoy, seis meses después todavía, licenciado, no está ese cambio. No hay un Congreso Nacional que está apegado a combatir en un estado de sección. Vemos hoy, que lo podemos decir aquí, ante las autoridades, que ellos lo saben, que los monederos electrónicos han sido otra herramienta desde que han evolucionado estos grupos criminales para seguir extorsionando, que ya no quieren dar la cara y entonces hay que hacerlo por medio de monedero electrónico. Todo esto lo regulan algunas instituciones del Estado. Los monederos electrónicos están bajo la regulación de la Comisión de Banco y Seguro. No hemos podido llegar a eso. Entonces es bien complicado atacar un flagelo o un delito tan grande, que le mencioné, que tiene 25 años, cuando no hay varios actores comprometidos verdaderamente a hacer su trabajo. Porque al final vamos a estar la Policía Nacional capturando, el Ejército haciendo sus funciones en las cárceles, pero otras instituciones, si no hay compromiso del Ministerio Público, si no hay compromiso de los jueces, vamos a seguir patinando en lo mismo, si no hay un compromiso verdadero de darle a la Policía Nacional los 30 mil efectivos que se necesitan para operar, tener las operaciones, por lo menos a nivel nacional, y darle seguridad al pueblo hondureño, vamos a estar patinando en lo mismo. Entonces yo creo que en esto de la extorsión hay que tener seriedad. En esta de la extorsión debe haber compromiso de varias instituciones y se deben de hacer cumplir las leyes, que ya están vigentes, porque hay leyes que ya están vigentes. La ley de portabilidad está vigente, la ley que regula los monederos electrónicos está vigente, lo que pasa es que no se aplica. ¿Le quería decir algo ahí? Sí, únicamente decirle que hemos hecho, en el diagnóstico que hicimos nosotros antes de asumir, hay un compromiso con la Fiscalía, con los jueces y con los investigadores, nos sentamos a ver cuáles eran las lagunas que tenían los artículos que tienen que ver con la extorsión y litos conexos, y nos sentamos con gente comprometida, ¿verdad? Y hicimos el borrador que corresponde, y se los digo, va por buen camino, nosotros creemos que esa herramienta nos va a ayudar, creo que hay que tener un poquito de paciencia, una vez que tengamos nosotros esa herramienta en mano, que es la parte del eje de la ley anti-extorsión, vamos a tener muy buenos resultados. Otra cosa paralela a eso, les quiero decir que hemos capacitado a nuestro personal, aún más todavía con el tema de investigador criminal, antipandías, que es una especialización. Dipanco es una dirección de investigación especializada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es un proceso. Apenas venimos nosotros tomando este cargo y esta dirección, que es eminentemente nueva, pero no son fáciles los procesos. Tener un personal especializado en eso, acuérdense que comenzamos casi de cero, y hemos dado algunos resultados que ahí ustedes los pueden ver en pantalla, y ustedes han sido testigos, y sé que como se llaman, han venido arrastrando ustedes, como dice, de tantos años atrás, y pues nosotros de repente, imagínense, con toda esa avalancha de situaciones, de estadísticas y de muertes, y todo lo que hemos avanzado, se lo digo que sí, y creemos que eso nos va a ayudar. Otra de las leyes muy importantes que viene es la parte del tema del lavado de activos, que es muy importante mencionarlo, ¿ya? Y lo que son la parte esta del enfoque también de lo que son las actividades contra microtráfico, que son paralelos a los derechos conexos que se dedican a estos grupos delictivos, y que les genera de repente cierto dinero, porque eso es lo que al final buscan. Con respecto a las billeteras electrónicas, hemos tenido también acercamientos con Conatel, ellos ya tomaron algunas decisiones y creo que algunas sanciones muy importantes, que ellos son los que deberían de comunicar, y pues reunidos, como hemos repetido, tenemos la oportunidad de tener la doble autenticación, que es prácticamente el individuo que quiera obtener un chip, pues independientemente de la identidad que tenga, pues se va a estar conectado con registros de las personas, y ahí se va a verificar realmente que la persona que esté ahí es la misma que está adquiriendo pues de repente este chip, que es muy importante, y esto es una iniciativa que nació del director general, que es un especialista también en el tema de ciberseguridad, y pues hicimos las reuniones, y miramos la ley que está en este caso modificándose en el Congreso, y una vez que tengamos también esa ley, vamos a tener mejores resultados. Quiero decirles que la reducción que hemos tenido a nivel nacional y con el plan anti-extorsión, yo sé, no ha sido fácil, porque las cifras son bien frías, ¿verdad? Tenemos más de 1.525, yo sé que menos de 25 personas que hemos salvado la vida, eso es lo que refleja pues el esfuerzo de toda la policía, y la parte también de lo que es extorsión solo de Ipanco, realmente pues ha tenido muy buenos resultados, coayuvando a los esfuerzos de las diferentes direcciones, apoyando áreas, zonas y todo, enfocándonos en grupos delictivos que están haciendo mucho daño, y que han querido crecer en el tema de extorsión, en el caso de Copán, y no hemos dejado crecer, en el caso de Blancho, Colón, en la ceiba se mantiene, y todos estos lados donde hay mayor población, pero creo que el esfuerzo de toda la policía pues va a seguir, es un reto para el próximo año también, en el 2024, donde el alto mando de la policía tiene como reto sumarse a más de 7.000 funcionarios más para el 2025, eso es una de las metas que quiere el alto mando, y nosotros pues estamos sumados a ese esfuerzo. Sí, antes de seguir con Jorge, y luego el comisionado Lea Zarpadía, me dice aquí el abogado Félix Irías, buenos días, no es la cantidad de policías en una investigación de calidad, la extorsión debe erradicarse buscando las cabezas, solo los recolectores del dinero atrapan, así esto nunca va a acabar. ¿Cómo está? Sí, bueno, ya Wilmer ha dicho cualquier cantidad de cuestiones, verdad, que son importantes introducirlas, aplicarlas, pero yo siempre he dicho algo, este mal no se cura con una dosis de una pastillita, el mal data de tantos años, como les digo yo, que ya el cuerpo está con el cáncer total, entonces se requiere de una dosis sumamente fuerte, y necesitamos una policía que esté integrada con todos los entes que deben de estarlo, ya lo dijo también Wilmer, de que han dejado desamparada a la policía sola con este delito, porque de qué sirve que ellos capturen, si la judicialización no se lleva a cabo por falta de pruebas, por las mismas leyes que no están de acorde a como deben de estar para que esto sea prácticamente un delito de oficio, que debe de entrar una persona encontrándola con droga, con dinero, con teléfono, con listas de extorsión, entonces esta persona debería de entrar pues directamente a las gasturas presidenciarias, pero no podemos tener gente en el exterior que ya ha sido detenida y soltada por falta de pruebas, se puede decir, o de quien acuse, entonces ese es el gran problema que tenemos, a mí de repente yo creo de que nosotros no nos ha llegado una solución de parte de esta de este estado de excepción en este aspecto de la extorsión, porque nosotros seguimos pagando lo mismito que pagábamos hace tiempo y de repente un poco más, porque esta gente cada vez que puede implementa aumentos y nos pide incrementos de 100 o 200 lempiras a lo que se les está pagando por bus semanal, entonces esto pues viene a incrementar mayor el costo y nosotros como les digo yo, ya la vaca ya no tiene más leche para sacarle, pues estamos cabales ya nosotros, entonces necesitamos que haya una policía completamente equipada y con todo y lo que decía el ciudadano televidente tiene razón, se requiere una policía investigativa, porque si solamente atrapamos y no investigamos el caso, entonces es un problema porque volvemos a caer en el mismo error, aquí necesita investigar, profundizar el problema y ver dónde está la raíz, porque el problema como decías al inicio Raúl que se agarra pues a los a los lo dijo el señor televidente también a los recolectores de dinero pero no se toma al verdadero cabecilla al que disfruta de ese montón de dinero que nos extraen a nosotros porque me pregunto yo a qué monstruo a qué monstruo hemos convertido nosotros en esto que de repente están más profesionalizados con equipamiento militar, con equipamiento de todo tipo a esta gente pues y no la policía porque nosotros hemos dado cualquier cantidad de millones de lempiras para estas estructuras entonces y de postre buses quemados compañeros fallecidos asesinados así mismo como propietarios como conductores personal administrativo de los lavadores de los carros y cobradores y infinidad de personas que hemos perdido en esta situación por el delito hemos perdido la mano de obra calificada se nos ha ido el conductor bueno con experiencia y hemos quedado con muchachos que no es que no tengan la experiencia pero de repente la misma juventud los lleva a cometer algunos errores en el campo del trabajo o de la batalla diaria en este tipo de operación ¿verdad? Entonces nosotros creemos que se requiere mayor esfuerzo de parte de la policía y yo siempre he dicho que se les dé se les brinde toda la herramienta que se requiere para esto porque ¿de qué sirve que puedan tener la voluntad? Si no tienen vehículos si no tienen combustible a la orden si no tienen el personal completo a veces yo he visto de que no es tan necesario tener aquel montón de gente o que anden en los buses sino que se necesitan patrullajes en las rutas se necesitan en las terminales por lo menos un equipo de 4 o 8 policías y que esté vigilando qué van a hacer ahí tantas personas pero nosotros hemos llevado la experiencia que afuera está la policía y adentro está el recolector de dinero y sale tranquilo con la bolsa del dinero sin que pase nada porque en realidad no están en la operación que deben de estar ¿verdad? Entonces yo creo que aquí en esta situación se requiere mayor profesionalismo y saber en qué está un policía cuando llega a una terminal de autobuses porque ahí llega la droga llega el guaro llegan las mujeres llega todo toda cuestión y eso es lo que nosotros queremos pues pedirles a las autoridades en este caso al comisionado Mario Molina y también al señor Releazar de que ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo y ellos están poniéndole y nos piden pues a nosotros que colaboremos en algún aspecto y se hace ¿verdad? Mucha gente hace el esfuerzo para que esto llegue a las manos de ellos y puedan actuar de una manera más profesional entonces sí les pedimos de que redoblen esfuerzos y en estas fechas que requiere la población mayor seguridad yo les pido que lo hagan en este aspecto porque sí estamos bastante desproteídos como transporte estamos mal sinceramente con la seguridad su comisionado Leazar Padilla Sí, bueno gracias creo que bien lo dice don Jorge Lanza y Wilmer que prácticamente pasamos permanentemente en reuniones para poder ayudar a esfuerzos y poder llegar a tener la seguridad en el transporte urbano la que todos realmente quieren la división de seguridad del transporte urbano pues permanentemente realiza monitoreos en lo que son las diferentes terminales para poder controlar lo que don Jorge ahorita acaba de mencionar pero que pasa que cuando nosotros realizamos todas estas actividades a veces hace falta lo que es la denuncia muchas veces llegamos a los lugares hacemos en nuestras operaciones porque comenzamos con un monitoreo después continuamos con lo que es el abordaje de las diferentes unidades que lo hacemos permanentemente lo hacemos sobre la ruta esto ha venido a bajar lo que es los robos en las diferentes unidades del transporte hasta el día de hoy pues este año gracias a Dios solo hemos tenido una unidad del transporte que lamentablemente fue quemada una unidad del transporte del sector de Suyapa pero que ya el caso ya está prácticamente judicializado de ahí pues la división de seguridad del transporte urbano permanentemente estamos realizando lo que son socializaciones sobre la cuestión de la denuncia en todas las terminales a remoción de socializaciones para poder obtener mayor información sobre lo que es del usuario del transporte y así poder focalizar nuestra operatividad en aquellos lugares donde estamos teniendo problemas y así lo estamos haciendo y así hemos obtenido hasta el momento tenemos un aproximado de 400 personas detenidas más de una persona diaria por delitos conexos porque atacamos también lo que es el lugar donde se mueven los delincuentes hay un montón de barrios y colonias donde nosotros sabemos que se mueve el delincuente a atacar lo que es el transporte urbano y ahí en ese lugar nosotros formamos como quien dice un muro de contención para que estos no puedan venir a asaltar al ciudadano que transita y que utiliza lo que es el transporte urbano sumado a lo que decía don Jorge y don Wilmer acá queremos decirle que si se está haciendo lo correcto ustedes van a poder ver la próxima semana como nosotros vamos a atacar los grupos delictivos organizados o sea estructuras y estructuras va acompañado también para quitarle también los bienes la parte de lavado de activos por eso son las leyes con un grupo de fiscales muy valientes y también comprometidos hemos estado en reuniones precisamente para ir tapándole ese esquema que tenían ellos delictivo en la parte financiera nosotros estamos en eso claro que lo que sucede que hay algunas para poder construir un caso de lavado no es de la noche a la mañana tenemos que hacer un proceso nosotros un poco de repente lento pero que al momento de nosotros atacar esa estructura vamos a atacarla y le vamos a quitar todos los bienes en eso vamos enfocados para tranquilidad de ustedes nosotros como nuevas autoridades puestos acá nadie tiene la varita mágica para darle respuesta o quitar de repente ese delito pero vamos enfocados a eso creemos que le vamos a pegar a estos grupos delictivos organizados y también hay otra situación si nosotros sin denuncia no podemos actuar la ley lo dice ya y estamos conscientes de que el como se llama el sector transporte y otros empresarios han estado afectados pero a veces nos vemos con esa situación que por miedo por terror o por lo que sea no no denuncian entonces de igual manera no nos detenemos allá sino que de manera pues usamos otro tipo de estrategia para poder llegar a ese tipo de persona para acuérdense que esto es con pruebas ya y esa es la prueba tiene que ir el informe pues a un fiscal y el fiscal va a valorar verdad ese tipo de situaciones y se lo digo hemos mandado todo este montón de informes a la fiscalía se han se han hecho las capturas correspondientes esta próxima semana ustedes van a ver van a ver con nosotros cómo vamos a atacar esa estructura en donde puedo decir dónde cuándo porque es el sollo entonces vamos a ir viendo esos resultados hablé un poco de esos resultados si es lo que se es el monto evitado a pagar el estimado de acuerdo a las denuncias imagínense solo de acuerdo a las denuncias que sean 53 millones sí 53 millones se han evitado hay dinero decomisado que se han hecho oiga bien aseguramientos que están habiendo aseguramientos de otro tipo 28 millones 975 mil 624 lempiras así es y la afectación ese dinero lo decomisaron ustedes ese dinero ese dinero que está ahí es decomisado pero cuando hay una el tema de elevado de activos y privación de dominio ya se valora el bien de repente entonces lo pasamos a números ya y también hay cuantas bancarías congeladas y un montón de situaciones que a través de la fiscalía se hace ese proceso ya entonces hemos hecho pues esto y va a haber más todavía verdad porque le decimos más porque le hemos apostado a la tecnología que viene en camino también dice y donde está la inversión ahí viene la inversión lo que pasa es que dependemos también nosotros no tenemos tecnología tenemos que hacerla a través de países verdad y ellos tienen también sus procesos ¿qué tecnología? bueno tecnología que dígame lo que puede decir lo que bueno tecnología que va a venir a prácticamente a ayudar a ayudar a la investigación es tecnología que de repente va a ayudar a darle seguimiento de repente a la parte del dinero a la parte pues de repente telefónico claro con esta cuestión telefónica hay un proceso también que es por parte de juez competente y nosotros hacemos el proceso correspondiente para que nos vayan a interpretar el tema también de lo que usted está en las carteras electrónicas todo ese tipo de situaciones van a venir a ayudarnos a nosotros para poderle dar una mejor respuesta a la ciudadanía y a todo ese montón de denuncias que hay verdad y eso para tranquilidad del público y los empresarios estamos en eso para darle esa información Banco Cuscatlán tus sueños los cumplimos juntos presenta Continuamos ¿cuánto está pidiendo de Aguinaldo Maras y Pandillas? Bueno todos los años ha sido lo mismo ellos siempre solicitan licenciado Raúl Aguinaldo que es como no solo en diciembre aquí lo vamos a hablar claramente con las autoridades en Semana Santa que para es la semana adelantada en la semana morazánica hay que pagar la semana adelantada entonces lamentablemente nosotros ya por eso no queremos a feriados no porque no queremos descansar sino que nos va mal en estos feriados y hoy está sucediendo algo diferente que nuevos grupos o no habíamos ido en estructuras o que en diciembre es cuando más empiezan a extorsionar algunas rutas podemos ver lo que está pasando en la ciudad que me escribieron de San Pedro Sula que hay que tocar el tema en San Pedro Sula ustedes lo han visto en el último mes en noviembre fue algo fuerte una unidad de transporte la tirotearon con sus pasajeros a un ayudante lo mataron lo asesinaron han extendido varias rutas detenidas porque Tegucigalp y San Pedro Sula es el lugar de más afluencia de transporte urbano hay que decirlo que es donde hay más unidades de transporte solo en Tegucigalp y San Pedro Sula hay 3.000 unidades de transporte urbanas más las interurbanas que están entonces el problema es más fuerte en estas dos ciudades entonces es lo que nosotros hemos venido diciendo y la forma de extorsionar es tirotear las unidades y enviar por eso siempre nosotros recalcamos un teléfono que está que ese chip no está registrado que ese chip no tiene dueño no sabemos cómo lo venden estas empresas telefónicas entonces a eso es donde nosotros vemos que hay instituciones que no tienen un compromiso verdadero licenciado y Mario donde son herramientas que utilizan hoy ¿cómo que no hay un compromiso verdadero? verdadero porque si al final una ley de portabilidad usted no necesitaba un estado de excepción para aplicar la ley de portabilidad eso ya estaba eso estaba vigente desde el gobierno anterior entonces ¿qué significa la ley de portabilidad? que yo tengo este teléfono mi SIM tiene que tener mi nombre mi apellido ¿qué significa? si Wilmer manda este teléfono a don Jorge y lo empieza a extorsionar la ley de portabilidad lo que decía que a mí porque como ese chito está en nombre mío a mí me meten preso pero hoy en día eso no sucede y la ley está vigente usted no necesitaba un estado de excepción CUNATEL no lo necesita la ley que regula los monedores electrónicos cuando se crearon dice que había una forma de los montos que había que enviar que iban a ser regulados y que tenían que tener un registro de quién es la persona que envía y quién es el que recibe el día de hoy nosotros hemos visto que hasta personas muertas envían dinero y hasta personas muertas reciben dinero entonces ¿qué damos? bueno ¿qué hace la comisión de banca para regular los monedores electrónicos? entonces creemos que si son nuevas herramientas que están usando estos grupos criminales y son herramientas los monedores electrónicos tienen cuatro años de estar en el país deben de iniciar bien deben de iniciar controlado porque si no vamos a seguir en este despelote que hemos tenido en los últimos 25 años entonces nosotros les decimos la comisión de bancos y seguros no necesitaba un estado de excepción para empezar a aplicar la ley CONATEL no necesitaba un estado de excepción para aplicar la ley los mismos diputados del congreso nacional para reformar esos artículos que nosotros le hemos venido diciendo no necesitaban hace seis meses dice Mario que están las reformas que se enviaron ellos no necesitaban el estado de excepción para aprobarlo lo que necesitaba es voluntad de ejecución que el día de hoy no está la fiscalía no necesitaba nunca un estado de excepción para cuando la policía nacional captura a alguien y se lo lleva y se lo presenta con las pruebas la fiscalía no necesita un estado de excepción entonces eso hay que decirlo claro y son instituciones que no están comprometidas con el pueblo hondureño porque el pueblo hondureño el más pobre es el que padece de la extorsión al rico no lo van a extorsionar al pobre es el que extorsionan al que vende tortillas a los buses a las personas que tienen su pulpería al que vende la loto al que está limpiando zapatos ese pueblo es el que sufre la extorsión cuando varias instituciones del estado no se comprometen con el pueblo hondureño y eso hay que decirlo eso no podemos venir a ocultar y tapar el sol con un dedo ¿cuántas pandillas le pagan extorsión a ustedes? estamos entre 1 y 5 depende de la ciudad depende de la zona del país depende de las colonias donde controlan o grupos criminales así es donde usted le extorsiona nosotros hemos tomado la palabra a todos decirles que aparte de lo que habíamos hablado de la parte técnica la ley también nosotros estamos apostando también y lo van a ver que de manera integral vamos a atacar este delito ¿quiénes van a atacar el delito? claro Policía Nacional todos los operadores de justicia pero también se suman también los alcaldes se suman también el sector transporte que estamos con ellos ya siempre haciendo algunas algunos acercamientos y reuniones y la parte de la empresa privada y todo eso ese tipo de lo decimos nosotros un diagnóstico de seguridad ciudadana en donde vamos a focalizar algunas situaciones donde se está dando la criminalidad principalmente donde hay extorsión o microtráfico entonces vamos a atacar ese flagelo ¿y cómo lo vamos a hacer? por ejemplo para decir algo por parte del gobierno la ENE hay unos focos que necesitan en tal puente o en un parque la parte de educación igual recuperar escuelas que habían sido abandonadas se van a recuperar espacios que han sido abandonados por el tipo de delito en el caso de Ceiba el Ceiba es un ejemplo por ejemplo estamos en ese proceso también de crear líneas de acción para poder recuperar todos los espacios que han quedado ahí vacíos abandonados y sumarse a la sociedad realmente que estamos haciendo un trabajo muy arduo a través de toda la policía nacional y en la parte también de anti extorsión créanlo que cuando ya tengamos todo ese tipo de herramientas en nuestra mano ustedes van a ir viendo realmente los resultados que corresponden dijo el secretario de estado me están mandando ahí un mensaje que no se iba a dar las reformas ¿cuál secretario de estado? pues me imagino el secretario de seguridad que no se iba a dar las reformas que se estaban solicitando para que haya un cambio en esta situación porque casualmente la semana antepasada le mandé yo al comisionado Lanza le envié como 12 o 8 tickets de Tigo Money que están que siguen pagando pues compañeros nuestros por Eje Medio entonces es la situación difícil porque no hay tickets de 14 mil de 8 mil de 7 mil 500 que se pagan verdad a estos a estos grupos yo lo mandé a él para que él tenga la evidencia porque eso es lo que lo que decía Wilmer si yo pongo un dinero o me ponen a mí rapidito dan conmigo porque saben de que yo soy fulano de tal y que me enviaron un depósito por ese por ese medio pero nosotros aquí en esta situación que estamos viviendo ahorita yo ya ni le he hecho culpa a la 18 o a la 13 o a esas malas que ya reconocidas aquí hay grupitos que se están formando comisionado Molina de que son personas que dos o tres se arman que saben que es facilito quitarle el pisto a un negocio o al transportista independientes así es independientes entonces así están actuando y son los que atemorizan la mayor parte de compañeros en los distintos corredores no son las estructuras que ya están establecidas que ya tienen su pisto solo piden incremento eso verdad entonces es el problema que tenemos yo pienso de que si no hay reformas a esta ley vamos a seguir patinando en lo mismo y para ustedes va a ser cuesta arriba también bueno este solo de un minuto disculpe voy a escuchar don Jorge Elvira aquí en Tegucigalpa don Jorge buenos días buen día un comentario agregar un comentario bien sencillo al tema díganos es importante considerar una situación que no sé por qué se da usted va a comprar un chip a esos vendedores ambulantes y le dicen lo quiere con identidad o lo quiere sin identidad eso es irregular uno puede comprar tres, cuatro chips de cualquier compañía y no le piden identidad para registrarlo y ya con eso pueden hacer y deshacer ¿me entiende? entonces es un punto bastante claro que atacar con las compañías que ven de las servicios de celular ¿verdad? buen día buenos días sobre eso los chips bueno sí el mire mientras no haya ahorita le agradecemos al ciudadano que llamó y aportó esta ese aporte que tiene la policía no va a haber un policía pues lamentablemente en cada cuadra ¿verdad? pero a través de la una denuncia así como lo están poniendo que nos especifica a nosotros ahí está la línea 143 o 199 nosotros reaccionamos a esa situación y ahí como se nos dicen exactamente el lugar o una referencia para nosotros de repente llegar ¿para qué? para iniciar de repente algunas investigaciones y junto con CONATEL pues hacerle ¿cómo se llama? las correspondientes denuncias que hemos recibido nosotros para hacer una operación ¿qué es lo que has hecho anteriormente? se han hecho operaciones y realmente ¿en qué es lo que llevamos? a lo mismo que él decía que con identidad o sin identidad así lo querían entonces teníamos una evidencia en base a ese tipo de situaciones se hizo el borrador para poder nosotros atacar también a ese flagelo sin alguna denuncia o alguien que esté consciente mientras no tengamos nosotros esa conciencia de la sociedad o los microempresarios que tengan ese montón de chip y ese control lo vamos a hacer a través de esa regulación que le decimos la doble autenticación con eso nos va a venir a ayudar a nosotros a poder parar ese tipo de situaciones a venta que está en las calles que nos hace mucho daño la activación de los chip para aclararle al pueblo hondureño que hoy se puede regular y lo puede regular no tengo nada en contra de esa empresa telefónica ¿de cuál? digo y claro la activación la activación la hace la empresa cuando usted va a comprar y se lo puede mostrar hoy mande al licenciado a comprar un chip entonces cuando lo venden lo activan hacen un procedimiento de activación y lo activa la empresa la activa Tigo y la activa Claro hoy en día eso se puede regular está la ley lo que se hace porque aquí muchos empresarios hacen lo que quieren en el país y muchas veces no se dan cuenta que por esa venta de chip a lo loco se han dado un montón de llamadas para asesinatos de hondureños de personas humildes y trabajadores y eso hay que decirlo eso hay que hablar claro ustedes como autoridades saben que eso ha sucedido no solo ahorita años atrás cuando hablamos de 2.500 2.600 colaboradores del sector que han perdido la vida en manos de grupos criminales porque ha habido una llamada ustedes saben por qué están interviniendo las cárceles ustedes saben porque no ha habido una regulación porque no ha habido un compromiso de regular esas dos empresas que se han prestado muchas veces a vender por buscar ganar más dinero más ni saben que han derramado sangre de pobres de personas pobres de hondureños trabajadores y eso 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 es lo que marca hoy en día ese montón de muertes bien al regular los chistes es como que regulen las cárceles voy a cortés don fabián turcio en puerto cortés don fabián buenos días si muy buenos días lo escuchamos si muy buenos días a todos la verdad que yo como hondureño me siento orgulloso de la policía en especial de las personas que tiene usted ahí dipanco lo que si juzgo como hondureño siempre no es posible que aquí en este país los policías se rifen la vida a diario se meten en lugares peligrosos policías que agarran delincuentes con los hechos que merecen un bono de comida bono económico y todo lo que puede ofrecerle en este país porque ofrecen su vida pero que sucede viene un bárbaro porque tengo otras palabras de decirle un juez que está allá con las pruebas en una oficina con su ventilador y ganando buen sueldo sin meter sin mencionar otras movidas que tienen por bajos y esos delincuentes vuelven otra vez andar delinquiendo vuelven otra vez a andar molestando la población honrada yo felicito a los policías porque sé que en este país hay policías honrados y honestos donde los privilegios que tienen los presos en las cárceles por favor comen mejor que un pueblo que trabaja día y noche señores yo todavía pregunto ojalá que la presidenta haga la cárcel allá que dijeron que le iban a hacer y que los manden para allá hay cosas que se pueden hacer en este país pero hay un sistema que les conviene que esta papada siga así estamos hartos y por eso le digo a la policía uno se cansa de estar viendo que ustedes rifan su vida rifan su vida día y noche y dejan a sus familiares y díganme que no han matado miembros de la policía y que sucede hay cuatro hay celebraciones y que honores cuáles honores la delincuencia sigue porque hay mucho aquí que les conviene que siga la papada así por favor señor presidenta haga esa cárcel allá y mándenos allá y quítenle los privilegios muchas gracias gracias 17 policías a nivel nacional solo este año han perdido la vida en la lucha contra la criminalidad y de esos 17 tres son de Ipanco hay uno en Comayagua otro aquí en Tegucigalpa un oficial de policía otro agentes y bueno eso nos ha costado la vida también nosotros sufrimos también ese tipo de situaciones para enfrentar la criminalidad y pues pues con esa mentalidad positiva que siempre se le inyecta al funcionario ellos más bien se lo voy a decir el último que nos mataron a nosotros ellos no querían salir con fin de semana hasta que capturaban a ese tipo al que mató a nuestro policía no querían salir con fin de semana y ahí están todavía esos muchachos bien comprometidos hombres y mujeres que forman parte de esta dirección y de toda la policía nacional estamos haciendo lo que corresponde para poderle dar una mejor respuesta a la sociedad solo maras y pandillas están beneficiando de extorsión no bueno ahí hay un espacio a un montón de grupos como lo mencionaba o sea hay grupos independientes que también estacionan en el transporte si grupos independientes ya nosotros tenemos información que hay grupos independientes que realizan también como dice van a dejar un teléfono van a dejar una nota extorsiva y empiezan a llamar ya sea al transportista o ya sea al dueño del negocio para cobrar una extorsión no precisamente las maras y pandillas bueno vemos lo que dice en relación a todos estos años que han estado sigue igual todo o ha cambiado algo mire 50 millones pagamos en el 2022 50 pagamos hoy ahí dice 615 valles desarticuladas pandillas 18 M13 Puchos Pelones Olanchanos Aguacates y M1 Berrios Illuminati Batolocos Mafia Rumba y los otros que son independientes y los independientes que se llaman de cualquier nombre al final el sector transporte por eso les mencioné inició en el sector transporte la extorsión se ha erradicado con unos tentáculos grandes vemos que la policía ha tenido buenos resultados y el mismo ejército que los acompaña a ellos en el tema de los comerciantes en algunos barrios colores ha mejorado al final hoy licenciado Raúl el año 2022 pagamos entre 500 a 600 millones de extorsión este año vamos a cerrar con una cifra similar seguimos pagando debido a todo que inició ahí está bien erradicado creemos que debe haber una estrategia que es lo que decía Mario que está cambiando que ya no debe ser solo de abajo no solo de abajo hacia arriba decía don Jorge que muchas veces deberíamos de empezar a investigar de arriba hacia abajo porque usted se preguntará cómo es que se pagan sin 40 o 50 millones no es que guardan debajo de la cama no es que se mantienen en casa usted puede ver el dato que me mostraron hace poco 28 millones incautados en bienes que se compraron ilícitamente con dinero de la extorsión entonces eso significa que hay tres secciones bancarias hay tres secciones comerciales hay mucho que investigar eso que es tan cierto que ahora no quieren dinero y no que le depositen en cuentas bancarias claro era lo que estaba hablando don Jorge que tenía varios depósitos que se hacen por medio de monedas electrónicas donde hasta personas fallecidas retiran el dinero o personas fallecidas están a nombre fallecidos las cuentas pero como no hay un ente que regule bien las monedas electrónicas entonces son herramientas que utilizan estos grupos criminales porque como la misma policía y el ejército los va orillando no quieren dar la cara entonces ellos van mutando ellos van evolucionando a recibir la extorsión de otra forma pero si al final el estado no evoluciona en regular a un monedero electrónico entonces vamos a seguir pagando ellos no quieren soltar de que se les pague este dinero que muchos años en los últimos 25 años 18 mil 600 millones han recaudado todos estos grupos criminales de extorsión no son 20 lempiras una cifra exagerada entonces como decía una de las llamadas que hizo de un ciudadano que al final hay mucha hay mucho que pensar que muchas veces por eso es que algunas instituciones tampoco quieren que sigamos en lo mismo porque al final no vamos a avanzar la policía nacional y vemos el buen trabajo que está haciendo un coronel del ejército a pedido Muñoz hace su esfuerzo porque entendemos que hay buenos hondureños hay buenos funcionarios hay buenos funcionarios policiales hay buenos funcionarios del ejército pero vemos también que hay también otro grupo que no está tan comprometido también en algunas instituciones hasta muchas veces hay que verse en la misma policía nacional nosotros aquí en transporte lo hemos dicho cuando ahora lo vemos abiertamente nosotros no creemos que nosotros no estamos infiltrados también que también siempre hemos hablado de que debe haber una depuración en el sector transporte que deben de saber de donde Wilmer tiene sus buses pruebas patrimoniales yo estoy de acuerdo perdón y siempre hemos estado de acuerdo en eso que hay que investigar si algunos conductores también se alían a los grupos criminales don Alfonso Almendares en Choluteca don Alfonso buenos días hola buenos días lo estamos escuchando si buenos días felicito a la policía del banco yo los felicito que hacen un buen un buen trabajo ellos ahí yo sé que se ponen como es su vida contra la delincuencia pero fíjense que yo he observado y he escuchado a los medios de ustedes y a otros medios que cuando lo agarran a los extorsionadores los llevan a la cárcel los tienen seis meses un año y los sacan ¿por qué? porque el juez porque el juez está ahí esperando en el escritorio como dijo hay uno que observó ahí en la televisión que como juez va el extorsionador está en la cárcel y viene el juez y lo va a sacar a los seis meses sale ese extorsionador vuelve a tomar esa acción a extorsionar a la empresa privada o a los comercios y lo vuelve ahora la policía y yo voy con la policía y lo felicito yo en aquel entonces en el 77 fui policía y uno se enfrenta con la policía y eso no va a eso de los chicos no va a controlar nunca nadie eso porque yo compro un celular compro el chic y lo tengo pero me lo roban y ese celular lo agarra un delincuente y hace el llamado de extorsión entonces ahí con el muchacho que está de robo ahí no voy ahí ahí es que tienen que tener penas severas con esos delincuentes pero que ahí está derechos humanos y hay que defender a esos extorsionadores y a los como voy a repetir a los seis meses al año vuelven a salir ¿por qué? porque ellos están dentro de las cárceles y con el dinero que extorsionan van los abogados para que ellos salgan libres de nuevo para mí hay un hay un al código penal que hagan una pena más severa para que diga el que estos no tienen que no tienen que ser como dicen que no tienen que salir libre no que tienen que tener unos 20 años de encarcelamiento o 25 o cadenas perpuestos como en El Salvador pero aquí jamás van a ser porque los jueces están allá y yo como abogado voy al presidio digo yo denme a X persona va libre entonces ¿cuándo se ha terminado esto? nunca entonces y si los policías agreden a un a un delincuente hay derechos humanos y tal vez la policía se enfrenta hasta que el policía vea el delincuente le hace daño a un a un a un policía es que actúa la policía ¿por qué? porque primero tiene que dañar el delincuente al policía si el policía es nosotros al policía le debemos no la vida sino la seguridad ¿por qué? porque sin ustedes no 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 nosotros entonces yo le 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 sugiero a los policías que no solicitó al código penal para que el código penal reforcen algunos artículos veamos un código para que el extorsionador que sea cumplir que tenga las pruebas que no sea que no salga los cinco ni diez años y veinte años y con un castigo bien castigado en la cárcel yo esa es mi sugerencia que les hago porque yo yo voy a los antes iba a los presidios y son como dice los que estaba inteligente ahí son los mejores cuidados así como yo bien cuidado de una cárcel como no voy a salir otra vez para que me si ellos me cuidan bien creo que vive mejor un un presidiario en la cárcel que uno que esté en la civil porque aguantan de ahí están los tres tiempos seguros entonces yo estoy contra los hechos humanos con Ramón un custodio y ese otro que murió que es defender los el la salud de los delincuentes eso no se tocan el alma para ir a bañar a Jorge Lanza al otro muchacho al policía el delincuente sea de encuentro a quien sea pero el derecho humano si tiene 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 la preferencia de defender los derechos humanos yo voy con Jorge Lanza y todo eso y que pongan ellos que están ahí en el en los medios ahorita para que hagan una solicitud al congreso el congreso que reforme a los artículos para que sea más gráfica las 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 salidas de estos delincuentes fueron delincuentes gracias a don Alfonso Almedares desde Choluteca antes de la pausa me dice aquí don Lito Barrientos y es cierto El Salvador es un país pequeño todo el ancho es El Salvador pero a Bukele lo admiran mundialmente por lo que hizo con esas maras y pandillas Bukele acabó con la extorsión como lo hizo a saber pero acabó lo dicen los taxistas los buseros los tendereros lo dicen todos bien continuamos me dice un abogado aquí les deseo un buen día a usted y a sus panelistas que perfiles esos abogados que más tardan en llegar con un detenido a las oficinas de la policía para un proceso de investigación que ellos en llegar a defenderlos y de paso a denunciar a los policías que participan en las operaciones a los derechos humanos cierto eso si llegan pues tienen sus derechos ellos se hacen llegar de sus abogados verdad eso no se lo podemos nosotros decir que no que no lleguen es parte del derecho que tiene cada ciudadano y es cierto llegan allá y al a defender a su cliente ya y independientemente de eso pues nosotros hacemos lo correcto y hacemos el informe que corresponde a la fiscalía no solo porque va a llegar un abogado no igual de igual manera él está garantizando de que no se le vayan a vulnerar los derechos al detenido verdad y nosotros con mucho profesionalismo lo hacemos y eso es lo que hemos inculcado a nuestros funcionarios de Dipango ¿qué esperan ustedes? ¿qué quiere decir? no que nosotros en este caso pues nosotros lo que estamos esperando yo te voy a decir algo no quiero salvar o vanangloriar a la policía porque a veces le dicen a uno allá fuiste a tirarle flores pero le voy a decir una cosa el asunto del crimen se ha detenido bastante el crimen a nuestro personal yo contabilizaba otros años 275 muertos de nosotros y ahorita no es que no es significativo porque van 51 muertos verdad y es un número bastante significativo para nosotros pues para nuestro gremio y esperamos pues de que esto vaya reduciéndose y así mismo también le pedimos a las autoridades verdad del Instituto del Transporte que hagan su parte en esta situación y también hablando del del asunto de los beneficios que se tienen ahorita por parte del gobierno que eso queremos agradecerle públicamente a doña Xiomara Castro y a don Manuel Zelaya de que ha estado yo siempre me he llevado bien con él perfectamente bien yo estuve hace unos meses que no hay que no ha hablado con él este Jorge yo estuve en el gobierno eso fue lo que pensé cuando te oí dar unas declaraciones ajá no hablado con él este Jorge pues ya hablaste con él ya te noté a risa no es que desde el inicio si yo antes de que recibiera yo estuve en la casa de él con Carlos Montoya no iba de candidato alcalde yo pues es cierto entonces ahí estuvimos en la casa de él y él me dijo mira Jorge porque no estás conmigo no estás donde deberías de estar pero bueno la situación es de que ellos nos han apoyado mucho y en nombre del transporte yo les digo gracias y esperemos de que sigamos porque estamos en una incertidumbre ahorita en este momento que no sabemos si vamos a tener que trasladar los tres lempiras a la población o vamos a continuar gozando del subsidio ¿cómo que tres lempiras? tres lempiras que tienen que subir de 13 a 16 no aguanta la gente bueno pero entonces ahí si no aguanta la gente y no es que le van a trasladar a la gente el dinero y si le van a trasladar a la gente el dinero tiene que devolverlo al bus entonces pero sin embargo yo si quiero pedir al comisionado presidente de que se pronuncie con nosotros que nos dé las citas que le hemos mandado ya como tres solicitudes de audiencia y no nos ha recibido porque queremos salir de esta nebulosa después de eso que se haga el estudio socioeconómico que se debe de hacer cada seis meses según la según la ley de transporte para que se verifiquen las tarifas porque a estas alturas si vamos a hacer un análisis el costo del transporte no estaría en los 16 lempiras que está ahorita con los tres que paga el gobierno por vía subsidio entonces yo pienso de que es necesario darle a esto una claridad sacarlo de la incertidumbre a todos los compañeros que estamos esperando esa reunión con el señor Barahona que no se ha llevado a cabo y yo esperé pues de que hoy pudiéramos estar aquí junto con él para poder debatir estas cuestiones que son de carácter público porque esa es la población la que va a padecer el próximo año el incremento de este de este transporte pues y también hay otra cosa de que aquí solo se ve el efecto de la bomba donde el combustible baja o sube pero no se ve las llantas los lubricantes no se ven los eh todo en la tapicería la pintura nada de eso se ve ni el incremento tampoco al personal que se le paga por porque nos reparen las unidades que cobran más entonces vaya tú viviste en medio del transporte y te puedes dar cuenta de lo que cuesta una llanta y de lo que cuesta un barril de aceite bueno hace tres años nos costaba 14 mil empiras el barril de aceite y nos cuesta 25 mil pesos cuánto costará enllantar una rastra me acuerdo cuando tenía furgones y rastras cuando enllantar una carro 60 mil pesos te cuesta ahorita un carro de eso con una llanta más o menos que sea de buena calidad entonces yo pienso de que se requiere pues conciencia porque a veces hay gente que habla solamente por hablar pero no se da cuenta la profundidad del problema al estar metido en él y como tú decías nosotros conocemos de transporte y por lo menos mantenemos en esto y esperando que un día cambie la situación verdad que vuelva a ser como era en aquellos años de los 80 que Puchica yo me quedaban libres de polvo y paja como decimos 400 pesos al día entonces Puchica con 400 pesos que no te los tocaba nadie 400 pesos los 80 de cuántos dólares era estaba hablando de 200 dólares 200 dólares porque estaba el 2x1 si voy con Omar Recarte a Islas de la Bahía en la zona insular del país don Omar buenos días buenos días lo escuchamos si excelente información la que ustedes están compartiendo me gusta esto porque en realidad la pregunta del millón sería donde queda todo este tipo de información que se está adquiriendo que se está recolectando de todas las llamadas quién va a tomar en consideración esto cuál es el propósito de estas reuniones para poder pues mejorar una situación que como están diciendo allí los señores ya no estamos en el pasado sino que ahora estamos viviendo un tiempo que son difíciles cuáles son las estratégicas qué vamos a hacer entonces para que esto mejore la policía el ejército lo que es el gobierno el pueblo son tiempos difíciles todo el mundo sabe pero le voy a contar algo rápido así en el tercer batallón allá en Naco Cortés fui a visitar a un amigo y me dice mira para poder entrar aquí tienes que bajar los cristales del vehículo porque así tenemos esta ley ¿cómo esta ley? no pues las maras y las pandillas entonces el ejército está observando está al tanto de lo que está sucediendo pero ¿quién tiene el mando? ¿quién dice lo que se tiene que hacer y por qué no se tiene que hacer? entonces ¿cómo vamos a mejorar si nadie da la orden o nadie hace lo que se tiene que hacer se sabe que hay policías hay militares hay personal de investigación que quisieran hacerlo mejor pero ¿será que se les impide? ¿será que no se les da la orden? ¿será así como están diciendo algunos compañeros de que a los días o a las horas pues el duro trabajo que se estuvo llevando a cabo investigación y todo esto pues queda como así pues porque el juez o alguien hizo que sacaran a esa persona inmediatamente entonces los trabajos caen la pregunta es ¿por dónde entonces vamos a tratar de mejorar? porque sabemos que hay personas capacitadas en el país sabemos que hay personas que están dispuestas a dar todo por nuestro país pero algunos que están interesados de no hacerlo o por no dejar que se haga pues no comparten esos buenos deseos y propósitos muchísimas gracias por escucharme ojalá que esto quede para que alguien tome esa consideración son pequeñas observaciones muchísimas gracias sí solo quería decir algo importante aquí a las autoridades al señor ministro de seguridad hay que enviar esas reformas ustedes pueden ver en tres llamadas que ha habido del pueblo el pueblo busca expresarse porque no tiene la oportunidad que tengo hoy yo en día de expresarme en un medio de comunicación vean lo que dice el pueblo hay que enviar las reformas el pueblo pide seguridad el pueblo dice mire que el pueblo sabe fíjense que muchas veces el licenciado el pueblo dice ¿cómo es posible que entren la policía los captura entren esos juzgados dicen los tienen dos tres meses y ahí vienen para afuera nomás los capturan ahí llegan hasta cinco abogados y ahí vienen oigan el pueblo lo sabe ahí lo está expresando entonces hoy debe haber un compromiso de todas estas instituciones para darle lo que el pueblo está pidiendo y ustedes saben que el día de hoy el pueblo lo que está pidiendo es seguridad vivir en paz y tranquilidad en su casa no puede tener que comer pero puede que tenga seguridad sabe que puede emprender sabe que puede poner a venderse ropa de segunda puede vender zapatos puede poner una zapatería ustedes saben que todo eso se ha ido cerrando zapaterías no encuentran en los barrios usted ya no encuentra sastre ya no encuentra pocas barberías porque el delito de extorsión ha ido avanzando y ha ido creciendo la oportunidad del pueblo hondureño a evolucionar a poner su negocio algo interesante que también lo que decía don Jorge el 2022 licenciado para aclararles aparte nosotros tenemos un incremento otorgado por una revisión de las tarifas basada en el artículo 66 de tres lempiras donde la presidenta de la república y si Xiomara Castro es el haya vio a bien no trasladarles incremento al pueblo hondureño así como está subsidiando los combustibles 10 lempiras en el galón de combustible está subsidiando la energía eléctrica vio a bien subsidiar un millón de usuarios de cuatro ciudades de Tegucigalpa San Pedro Sula Cholutec y La Seiba que usan transporte público el incremento nosotros lo tenemos otorgado lo que don Jorge dice no sabemos que va a pasar en enero del 2024 debido a que el congreso nacional no está sesionando cada año se renueva ese decreto para el bono compensatorio que beneficia un millón de usuarios que no están pagando la tarifa real hay una nebulosa debido a que el congreso no sesiona si se va a poder enviar el decreto a congreso nacional o ya no se va a enviar y se va a cobrar la tarifa real ya no está en que el incremento se puede quitar porque ya se otorgó hemos visto unas declaraciones del comisionado Rafael Barahona claramente donde él dice hay que aplicar la ley dice si los transportistas hay una ahorita hay un ordenamiento en la ciudad no están en una bahía donde las multas vienen entre 2.500 3.500 hasta 11.000 y nosotros decimos bueno esa es la ley dura es la ley pero es la ley pero también la ley habla en el artículo 66 que cada 6 meses se debe hacer una revisión de la tarifa y Rafael Barahona de ese punto no habla entonces vamos a agarrar parte de la ley y vamos a agarrar la ley en total lo que don Jorge le dice no sabemos y le decimos al pueblo hondureño porque a mi me gusta ser claro hay un incremento de 3 empleados desde el 2022 que la Presidenta de la República y el transporte urbano de las 4 ciudades que mencioné las está subsidiando que en enero no sabemos que va a pasar porque ni el comisionado Barahona contesta no dice nada no sabemos ni por donde va por donde va la cosa para que la gente lo sepa porque hay que decirlo públicamente por la seriedad que uno tiene si voy con don Ricardo Uceda pido disculpas a las personas no puedo recibir tanta llamada don Ricardo buenos días San Pedro Sula buenos días licenciado Raúl un saludo a los panelistas y a los transportistas que tienen en el digno medio yo solamente quisiera opinar es que es que la verdad que los transportistas estoy escuchando yo que están hablando de revisar tarifas pero mire aquí en la Felipe Gelaya de San Pedro Sula hay una ruta aquí que yo creo que la policía de tránsito ya sabe ya conoce nosotros estamos entendidos de que esa ruta los dueños son comisionados de la policía están cobrando 15 lempidas o sea yo creo que no es justo pues que que esa ruta la policía no esté entendida de eso y orientada en eso para que revise eso oiga están cobrando 15 lempidas y según estoy entendido yo no es esa la tarifa que se tiene que pagar 15 lempidas y 15 lempidas se pagan aquí al centro de la Felipe Gelaya al centro y dicen que esa ruta es de un comisionado de la policía entonces yo le pido a los oficiales de la policía que revisen eso pues porque yo creo que esta gente de esta ruta de la Felipe ha abusado con la dignidad de nosotros el pueblo más humilde aquí somos famosas personas humildes las que vivimos personas pobres no tenemos recursos de ayudas del gobierno y lo que estoy viendo a los transportistas es que ellos el problema de la extorsión que tienen la quieren recargar sobre el pueblo no me dicen este pueblo ya no aguanta este pueblo ya no aguanta yo digo yo digo que si los transportistas ya no tienen la capacidad para desempeñar ese puesto que tienen como transportistas que busquen otro trabajo pero que no carguen todo sobre el pueblo porque este pueblo ya está cansado este pueblo ya no aguanta si ya no tenemos ni que comer o sea es una barbaridad lo que ellos hacen que solo todo lo cargan sobre el pueblo y que revisen eso que esta ruta de la Felipe dicen que es de un comisionado de la policía y solamente para que ellos investiguen pues y muchas gracias a todos ahí bien gracias solo esto ahí bien hola pregúntele a Jorge Lanza que cuando va a quitar los buses amarillos espérate que ya dieron su vida útil y son un ataúd andante yo viajé a Trojes el bus el bus patinaba en la calle el odasal y se safó una llanta fuimos a quedar en un paderón ahí venían niños ancianos aparte de eso la gente trae gallinas maíz frijoles que cambien esos buses si van a subir el pasaje bueno es el transporte interurbano es el transporte interurbano y nosotros aquí en la capital es cierto que andan todavía muchos buses grandes pero que no se han cambiado pero nosotros tenemos aquí alrededor de unos 1200 buses de los coaster y yunda y civilian no puedo bajar el programa hay el botón de pánico que me has hablado por años en eso estamos nosotros yo fui el que te fue el botón de pánico cada vez venía el botón de pánico el tal botón de pánico en los buses está en deuda con la población es que lo que pasa que la voluntad de los gobiernos que hemos tenido no nos ha permitido llegar a ese cambio pero en eso estamos ahorita yo si te quiero decir algo sobre las multas que está diciendo el instituto de transporte y la alcaldía municipal y vialidad y transporte son los entes que nosotros hemos buscado por años para poder venir a señalizar a remarcar las estaciones como le vas a hacer una multa a un ciudadano conductor de un vehículo un autobús o un taxi porque se paró donde no es estación más que todos los buses los taxis se paran donde sea pero los autobuses ellos no tienen desmarcadas las estaciones aquí está Wilmer que tiene él toda la nomenclatura de las rutas para ponerle pues para marcarlas esta es la estación del anillo estas 40 o 50 las que sean y así mismo en el centro de la ciudad y en todos los lugares antes había un rotulito que tal vez te acordás que decía parada de buses ahora no ves nada de eso las bahías están llenas de puntos de taxi están llenas de chicleras de ventas de cuestiones para celulares o si no está en mal estado el acceso a la bahía yo pienso que primero hay que resolver el problema de la prácticamente la reingeniería en ese aspecto de la señalización y remarcación de las estaciones y posteriormente aplicar multas pero ahorita no yo injustamente vería que le hagan una infracción a un conductor si aquí no tenemos bahías son pocas y estaciones que no hay bahías no existen quieren multar pero primero hay que hacer la acción de organizar bien todo esto y posteriormente aplicar una multa pero mientras no esté señalizado no estoy de acuerdo yo en pagar una multa si ahorita nos están cobrando extorsión y también es otra extorsión nos está cobrando las multas el instituto del transporte que don Rafael Barahona se se ufana diciendo que este año lleva 150 millones de lempiras recaudados por multas a nosotros oigan eso no es de sentirse así él debería más bien de dar una orientación a los conductores y decirles por esto y esto si cometen esto y esto se les va a sancionar pero no aquí ponen un operativo del instituto del transporte solo para sablear a la gente y que hacen con los con los brujos con los fantasmas no hacen nada aquí no los detienen pasan tranquilamente por el frente de ellos y no los paran y nosotros que estamos que pagamos impuestos que estamos prácticamente reglamentados con todos los derechos somos los que pagamos todo y esta gente cobra la tarifa que se le antoja anda por los corredores que más le dan la gana por donde esté el pastel más rico por ahí se meten entonces yo pienso de que debe haber un orden para todas estas cosas nosotros estamos cansados de pagar extorsiones a vialidad y transporte al instituto del transporte a la alcaldía municipal y a la extorsión entonces ya no tenemos pues ya no podemos de donde dar y esto es a nivel nacional no solamente aquí en la capital si hay algo importante ahí por la llamada que hizo y me quiero referir a la llamada la tarifa real nosotros somos un ente regulado el instituto hondureño de transporte terrestre es el que regula no es ni la policía nacional es el instituto hondureño de transporte terrestre como dirigentes serios nosotros cobramos la tarifa que debe ser y la que está autorizada le digo al ciudadano si hoy en día el transporte bajando la tarifa le va a resolver su problema de vida su problema de que los huevos están caros su problema de inseguridad su problema de medicina su problema que la coca cola le sirvió le subió al fresco yo le diría o escucha entonces el problema es con los transportistas esto no hay que verlo así esto hay que ver lo que está sucediendo en el país que hay un problema de que hay poco empleo están las altas tasas de interés bancarios los altos costos de vida que hoy el pueblo hondureño siente que todo el problema radica en el transporte cuando no es así cuando los huevos suben cuando la coca cola sube cuando la misma cerveza que yo le diría que viste porque menciona que la cerveza en los barrios y colonias hay estudios donde más se consume cerveza que no es algo ni tan importante eso es lo que está afectando el día de hoy al pueblo hondureño que no hay trabajo en los últimos ocho años ustedes vieron una inmigración caravana tras caravana en el gobierno anterior porque no hay trabajo no hay oportunidad de salir adelante no es el sector transporte que lo está afectando y en la parte de ordenabilidad de la ciudad nosotros estamos de acuerdo en ordenar pero muchas veces vemos que toman decisiones a la ligera antes de ordenar nosotros le dijimos hay que ver cuantas bahías y cuantas estaciones hay en la ciudad y ver donde están ubicadas si están bien ubicadas y ver y limpiarlas porque muchas están llenas de puntos de taxi que han otorgado la misma alcaldía municipal oímos al comisionado Barahona hablar de multas pero vámonos que está haciendo para generar un orden vial en la capital cuando no identificamos ni sabemos cuantas bahías o estaciones de buses tenemos en la capital oíme eso deja mucho que desear pero también vemos que a nadie le preguntan cuál es el método que puede funcionar nosotros estamos trabajando en un sistema como le decía Botón de Pánico pero estamos trabajando en un sistema para un tema en modernidad donde aquí con la policía nacional un sistema que debe de haber ya está avanzado cuál va a ser el sistema de seguridad que va a manejar en ese nuevo sistema de transporte pero nosotros vemos funcionarios como el IHTT que ni cuentan se dan de algunas cosas que dan porque muchas veces no les interesa algunos trabajos que ellas están haciendo hace un par de semanas un chofer se quedó a mitad de la calle frente al hospital de la escuela se molestó un señor de un turismo y se bajó solo a que el chofer del bus le pegara un tiro se bajó se parquean donde quieren y se escapan de llevar al que está en el camino ellos son unos bárbaros y aquí me dicen que si están siguiendo el dinero aquí está el abogado y criminólogo Padilla estamos ya siguiendo la ruta del dinero solo continuamos con las capturas de los eslabones débiles de la cadena estamos trabajando paralelamente en ese tipo de en esa situación de poder identificar a los cabecillas y a la estructura criminal para poder identificar los bienes de estos y darle seguimiento también al dinero ya nos vamos su comisionado Lea Zarpadilla jefe de la división de seguridad y transporte urbano comentarios para los transportistas si bueno creo que lo primordial nosotros estamos con todas las ganas con todo el entusiasmo día a día nos levantamos dando gracias a Dios por un nuevo día y poniéndonos al servicio de los transportistas porque esa es la función principal que tenemos como división de seguridad del transporte urbano pedirle a la ciudadanía que son usuarios del transporte fomenten la cultura de la denuncia y que permanentemente pues sean empáticos si alguien mira que está sucediendo algo en una unidad del transporte pues inmediatamente informar a las líneas de emergencia que tenemos que son el el 9-11 y lo que es el 143 que son los números de emergencia que tenemos nosotros para poder ser más eficientes y eficaces en la respuesta y así evitar que esos hechos lamentables que enlutan a las familias hondureñas sigan sucediendo gracias muy gente hay el subcomisionado Lea Zarpadía Garibaldi Wilmer bueno gracias licenciado Raúl por la oportunidad hemos visto el sentir del pueblo hondureño no solo del sector transporte el día de hoy se ocupan reformas vemos que el tema de la denuncia es importante la gente tiene miedo le pedimos al ministro de seguridad que envíe las reformas al Congreso Nacional le hacemos público todas las bancadas del partido de diferentes partidos que se aprueben esas reformas que son una herramienta importante para que la fiscalía no tenga excusa que no hay denuncia para que los jueces no dejen libre algunos criminales que muchas veces dejan mucho que desear vemos debe haber un compromiso más arduo del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre esperemos que esto el próximo 2024 venga hacia la baja porque eso es lo que hemos soñado nosotros como sector transporte gracias don Wilmer Cali del transporte Jorge bueno en primer lugar darle gracias a Dios por este tiempo que yo creo que ha sido de mucho provecho para todos y también desearle un feliz cumpleaños a don Mario Molina que dice que ni siquiera se daba cuenta que estaba de cumpleaños con tanto compromiso que mantiene comisionado Mario Molina se da cumpleaños y los felicito pues que Dios les dé muchos años más y que les dé las fuerzas necesarias y el acompañamiento siempre al cristiano para que puedan salir adelante en cada una de las misiones que les encomiendan y que de repente tienen que hacerlo como institución y gracias por todo Raúl a ustedes y a la población que nos estuvo viendo verdad gracias a los que llamaron que en realidad son objetivas las llamadas y vamos a nosotros a hacer lo mejor que se pueda como transportistas para el beneficio de la población gracias don Jorge Lanza comisionado su mensaje al pueblo si agradecerle a los hombres y mujeres que conforman a toda la policía nacional a Dipanco también nuestros funcionarios que han estado en frente de esta lucha combatiendo el flagelo de la criminalidad organizada agradecerles al pueblo hondureño también a aquellos hombres y mujeres valientes también que han denunciado quiero decirles también que no tengan temor que confíen en nuestra policía estamos tratando de la manera de hacer lo mejor que podemos pero con el apoyo de ustedes y de manera integral con el pueblo y la policía y los empresarios aquí presentes también agradecemos por todo este tipo de acercamientos que ustedes a través de estos canales también nos ofrecen al señor ministro de seguridad y a todo el director y la policía que día a día nos sentamos nosotros a hacer mejores estrategias para poder implementarlas y así bajar la criminalidad así que confíen en su policía y ese es el mensaje para todo el pueblo hondureño muchas gracias por la participación de mis invitados pido disculpas mucha gente llamó envió mensajes pero no podía con todos pero gracias por estar con nosotros feliz cumpleaños 40 son algo así bien feliz cumpleaños siga con nosotros aquí en canal 11 y radio visión hondura buenos días y y y